Recordatorio del día. En cuestión de amistad, de trabajo o de relación de pareja, da lo mejor de ti. Para el día que tengas que irte, te vayas en paz. Y esas personas nunca, nunca se puedan olvidar de ti. Les mando mientras tanto, saludos desde aquí, del Espacio de Herbo Azul. Adiós. Adiós.